El chapecoense de Brasil se ha convertido en el equipo de todos, luego del trágico accidente aéreo en noviembre pasado que terminó con la vida de 71 personas ligadas al club mientras viajaban a Colombia para jugar la final de la Copa Sudamericana. Luego del partido por el trofeo Joan Gamper que disputó ante Barcelona en el Camp Nou donde se vivió un momento muy emotivo ya que fueron homenajeados los sobrevivientes, la noticia para el conjunto brasilero es que Héctor Canteros, jugador surgido en Vélez Saarsfield, llegará al club catarinense. Será su segunda experiencia en el fútbol de Brasil, ya que jugó en el Flamengo entre 2014 y 2016, donde disputó 88 partidos y marcó 5 goles. También tuvo un paso por el Villareal de España durante un año, con 12 encuentros y dos gritos. El plantel de chapecoense se encuentra ahora en Japón, donde el martes que viene jugará la final de la Copa Surugabank ante el Urabarred, para determinar el ganador entre el campeón de la Copa Sudamericana y el de la Copa de Japón. Mientras tanto, a Canteros se lo espera este mismo fin de semana en el club para hacer la revisión médica y, si todo se ir bien, la posterior firma de contrato hasta mayo de 2018.